¿Bailamos? Todos en la pista están. ¡Todo el mundo a bailar! ¡La fiesta ya va a comenzar! Si usas zapatos con tacón, si tienes zapatos sin tacón, todos vamos a zapatear y bailar sin parar. En línea, todos vamos a bailar. Sigue al primero y ponte a brincar. Muchos o pocos pueden participar. También es divertido ir en último lugar. Para bailar, no se necesita talento. Puedes seguir un ritmo muy rápido o puedes moverte muy lento. Brinca aún si eres alto. Gira aún si eres bajo. Aquí no importa el tamaño. Algunos se sientan a tomar un descanso. Y otros siguen bailando y saltando. Algunos están tomando algo para refrescarse. Antes de que te des cuenta, volverán a la pista de baile. Pero hay algo que es muy cierto. Todos están muy contentos. Ya casi es hora de partir. Pero la fiesta tiene que seguir. Ahora, a bailar afuera. Cha, cha, cha.